Pistoletazo de salida a la recolecta del melón. Este pasado miércoles se llevó a cabo en Dolores el primer corte con el que se abre la temporada de recogida. Una campaña que no arranca demasiado bien por una epidemia fúngica que ha provocado la pérdida de casi todos los melonares. Dolores acogió este lunes por segundo año el primer corte del melón que abre la temporada de recolección de este producto local y de cercanía. Este año se han plantado medio centenar de taullas entre las zonas de Dolores, San Fulgencio o Elche. Una cantidad que no se ha visto incrementada respecto al año pasado y de la que se esperan sacar entre 40.000 y 60.000 kilos. Todo ello depende de la epidemia fúngica que ha afectado a la cosecha y que ha provocado la pérdida de casi todos los melonares. Están aguantando los de Almarjal. ¿A qué se debe? Pues yo lo achaco exclusivamente a la fertilización solamente orgánica, nada de productos químicos de síntesis, que en definitiva no le dan vigor a la planta, sino todo lo contrario. Parece que van mejor, pero no, no tienen el vigor. Montaner quiere que todos los agricultores de la zona trabajen con la fertilización orgánica bajo una misma marca territorial y con los mismos precios. Se busca así evitar la competencia entre los propios agricultores. Para ello tiene en marcha un proyecto que inició en 2008 en la zona de Carrizales. Entonces la idea es trabajar todos con una sola marca. En Almarjal por supuesto que la clave para la calidad del producto es que sea todo fertilización orgánica. No solamente para la calidad del producto, que sea muy bueno, sino además para la resiliencia del mismo. Habló de otro problema vinculado al parque móvil de tractores y la intención de contactar con una empresa de drones con la idea de tratar a tiempo las plagas. No todos los pequeños agricultores tienen tractor y aparatos para tratar. Entonces cuando tienes un problema, una epidemia, todo el mundo quiere tratar, pero te tienes que poner en cola. Entonces queremos ver con respecto al año que viene si entramos en contacto con la empresa Stawaitec que se ha instalado en Redoban de drones, que es una empresa que va a trabajar para pequeños y medianas producciones. Tanto Montaner como el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, hablaron de lo que diferencia al melón de nuestra zona de otros procedentes, por ejemplo, de Andalucía. Es una tierra salobre. Entonces te da el melón no solamente dulce, que se puede reproducir en otros sitios, te lo da más duro y crujiente. Entonces es un producto que al ser producto de proximidad, si se comercializa en poco tiempo, conserva esa característica de crujir que le gusta tanto al consumidor. Este melón totalmente ecológico en una zona espectacular al lado del Parque Natural de Londo, con un terreno característico, un alto contenido en sal que hace que el producto salga con una textura, un sabor y un producto duro y compacto diferente al que se cultiva en otras zonas. Joaquín Hernández abogó también por impulsar ese cooperativismo que tanto espera a los agricultores para que se comercialicen un espacio común. Unir a todos los agricultores que por esta zona, que las características del terreno son la misma, insisto, al lado del Parque Natural de Londo, es que se unifiquen y hagan esa marca territorial. Está reivindicado hace mucho tiempo y comparto con él en el que San Fulgencio tenga un corte de melón, Carrizal tenga un corte de melón y esta marca territorial en concreto que la que él está promoviendo tenga otra. El melón es el mismo, es de la misma zona, el producto que sale es el mismo. En este acto estuvieron también las diputadas autonómicas socialistas Ana Belén Juárez y Charo Navalón, el presidente de Riegos de Levante Margen Derecha, José Antonio Andújar, el alcalde de Dalla Vieja, José Vicente Fernández, representantes del Ayuntamiento de Dolores y también de la Asociación de Amas de Casa. Todos ellos disfrutaron tras el corte de una degustación de melón con jamón, donde comprobaron las características y calidad del producto.